Hola, muy buenas a todo el mundo de nuevo. Estoy aquí de vuelta y hoy os quiero enseñar lo que he pedido hace tiempo y me he llegado ahora, esta tarde. Estoy muy contento, está aquí en la mesa. Uh, ha venido de Amazon, que he pedido. Vamos a verlo. ¿Me acompañas? ¿Quieres ver lo que me ha llegado? Venga. Bueno, ya estamos aquí. Sorry, este no es, porque este es el viejo. Se me ha roto, se me ha partido, pero me ha dorado bastante. Cinco años estaba yo con él. Cinco años. Pero bien, lo he desmontado, lo he sacado los tornillos para aprovechar los altavoces, porque suenan de maravilla. Y de verdad es que este auricular ya es mi número dos. El primero ha sido fijo. Este se puede doblar. ¿Vale? Y me ha dorado cinco años este. Está muy bien este. Este tenía también conector, tiene radio, tiene bluetooth, tenía... Vamos, ha hecho polvo. Vamos, por el trabajo, por todos los sitios donde me muevo. Pues me ha dorado bastante. También tiene tarjeta SD mini, bluetooth, todo. Tenía todo. Así que este, plan renove. ¡Hala! Jeje, basura. Bastante adorado. Este, este paquete que me ha llegado. Por cierto, este era marca de Blue Edio. Está bastante bien, ¿eh? Me he sorprendido con el sonido que... que tenía. Vamos a ver este, que también he pedido. Soy fan de Blue Edio. No sé por qué, pero es que suenan muy bien. Me ha gustado. No quiero hacer ninguna publicidad de ninguna marca. Simplemente he comprado, he probado hace más de siete años estos auriculares. Me he encantado con el sonido. Aparte que son tan grandes que cubren toda la oreja. y nada, que he conseguido a comprar otro más. He probado el otro modelo. Y ahora toca plan renove. Así que ya está aquí el otro auricular de Blue Edio. Aquí está. El Blue Edio. Turbín. Este ya no viene con la tarjeta SD, como el otro que tenía yo antes, pero tiene también radio. Tiene Bluetooth actualizado 5.0. El diámetro de altavoces 57 milímetros, que son 5,7 centímetros. Por lo visto, aquí lo que dice en Standby, tiempo 1000 horas. Y la Bluetooth música sobre las 30 horas. Habrá que verlo, habrá que comprobarlo, porque en estos auriculares que yo tenía, me duraba pues una carga que él cargaba, aparte que tenía tarjeta SD también, pues un día medio, dos días. Entonces cargaba cada día, un día sí, otro día no. Y escuchaba música, bueno, 24 horas no, pero más de 10 horas al día seguro. Por el trabajo, por el transporte público y todos los sitios donde voy. Así que vamos a ver. Así que vamos a abrir. ¿Quieres abrir? Vamos a verlo. ¿Me acompañas? Voy a abrir el paquete y vamos a ver lo que hay dentro. Bueno. Acaba de abrir. Vamos a verlo. Bueno. Ahí están. Sí, señor. No, no es tan pesado, no es. Pero muy bien. Metal por dentro, un aro de metal. No se doblan, eso está bien. Aquí se doblaban, pues a veces no se adaptaban a las orejas, porque se doblaban para otro lado. Me parece bastante bien. Parece buena calidad. Plastic fantastic, como siempre en todos los sitios. Pero bueno, estoy muy contento porque tiene este aro de metal, que es lo que me gusta mucho. Igual que en el modelo anterior tenía un aro, pero se me ha partido por parte de, al girarlo, se me ha partido el cable y ya no se oía por un lado. Y por eso ya lo desmonte totalmente y para investigar a ver lo que había dentro. La batería que hay de litio dentro, luego ya la placa base que viene dentro con los altavoces, eso lo aprovecharé para otros sitios. Pero mirad, estoy sorprendido. 36,99. 37 euros me ha costado. Y no está mal, ¿eh? No está nada mal. Porque unos altavoces como estos de una marca, vale, que es una marca Bluedio, que no es tan famosa, pero llevo ya con estas más de 7 años. Y os comento que realmente está el sonido muy bueno. Y una marca de estas más o menos parecida, de tamaño, unos Philips, unos Sony, tú miras, y cuestan más de 80-90 euros. Y no lo sé, yo no sé como vosotros, pero yo es que no voy a pagar unos 80-90 euros, eso es mi opinión personal, ¿vale? No critico a nadie nada, pero simplemente yo prefiero una cosita, que me dure años y que cuesta a mitad de precio de los precios normales de la marca. Que es una marca, sí, pero de otra desconocida, pero bueno. Pero me vale, para lo que yo realmente necesito, me vale. Así que bueno, pues vamos a intentar encender, cargarla. Voy a averiguar cómo es, cómo funciona, y os enseñaré en breve un momento. Bueno compas, aquí de vuelta, el auricular está aquí, ya veis que tiene una entrada de cargador, mini-USB, se carga por aquí. Por aquí se enciende, apaga, subida, volumen, bajada, volumen. Y aquí el mismo volumen, sujetándolo, manteniéndolo, puede pasar al siguiente pista de la canción. Para encenderla, hay dos opciones, digamos que una vez que apretáis y mantenéis, os dirá aquí en altavoz, Power On, y si mantenéis pulsado, os entrará en el Bluetooth, que os dirá Ready to Pair. Entonces, ahí es cuando se encienderá todo este fijo azul, y el botón, y entonces ahí es cuando tiene que coger el móvil, y configurarlo Bluetooth, y buscar aquí que aparecerá T-Motion, de este tipo de aparato. En algunos son Blue Edge, eso lo aparece. Bueno, pues así de todo, si queréis vamos a probarlo, y os dirá como... Power On. Ahí está, la luz azul, es cuando había que entrar en su móvil, o la tablet, y configurar con Bluetooth, activarlo. Y ya está, y una vez que apagáis, es simplemente sujetar. Y ya se apaga. Ya está, así de todo. Ha sido fácil. Bueno gente, espero que os ha gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribirse, no olvidar, darle a la campanilla, y si vais a cambiar auricular, hacer esto. Hacer... Esto con el viejo. ¡Basura! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!